En la hora de gimnasia me agarró un compañero y me arcó mientras los demás se reían. Estaba tranquila en la puerta del colegio y vinieron dos compañeras. Me agarraron y me arrancaron un aro de la oreja. Ahora me amenazan todo el tiempo. Le mandó unas imágenes íntimas a un amigo y las pasó por los grupos de WhatsApp. Ahora las vieron en todo el colegio y todos se ríen de mí. Me amenazan por WhatsApp y por redes sociales. Todo el tiempo me llevan mensajes que me cuide, que me van a matar. Me siguieron desde el colegio y cuando estaba por llegar a mi casa me pegaron. Me tiraron al suelo. Empezás a pensar que es mejor no decir nada y que tu mamá no vaya al colegio a quejarse porque es todo peor.